Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más de la campaña de Cuphead, ahora sí vamos a continuar, vamos a intentar primero pasar este nivel y ya este posteriormente intentaremos pasar, perdón mi garganta, pasar este o el robot o no sé, ahorita vemos a quien seguimos, vamos a intentar pasar este, este video según yo lo están viendo el miércoles y por obvias razones como pudieron ver en los videos de de Guardianes de la Galaxia, pues no pude conseguir el juego, espero hoy en la tarde poderlo conseguir, bueno en la noche porque de hecho hasta la noche puedo Ay wey por poco y me da ese pinche pescado Emoción, emoción Ah tu puto, puto cangrejo, me había olvidado de ti Vamos a esperar a que pase, el hijo de toda su puta madre No mames No, no seas mamón Que aquí se me fueron todas las putas vidas, no mames Neto Neto O sea, no sé qué onda Vamos a esperar a que pasen porque si no Ah, vale Madres El pedo aquí es el puto cangrejo Si, genio Ahora viéntete al Bueno, a mi mismo ahorita ya llegué con dos Neta Hace rato no me No ma, no vi esa pendejada No ma, no ma, no ma Amén Ya me harté Ay no, que seas mamón Puto cangrejo de mierda Neta Y ahora me sabes con la mamada de que no llegaste Here it goes No ma, no, no me No ma 지금은 ¡Cantando! Estoy muy nervoso Ni tí Ni tí Ni tí Ni Ni por poquito ahí, no sé cómo sobrevive ¡hijo de mil putas! Sí, a huevo, llegué con las cuatro vidas vamos bien, vamos bien, vamos bien a huevo, a la chingada, vámonos pinche nivel hijo de todo, creo me faltó una o dos monedas una moneda que bueno ya, bueno ya miren ya pase un nivel el día de hoy gente ya, yo casi casi me voy de nivel por video o dos a lo mucho bueno siempre y cuanto no se tarda una hora esto ok podría aventarme de una vez esta, ahora vamos a ir a la tienda rápido a ver si hay algo, ya me vas a por fin vender mejores cosas o no tres y tres no me voy a esperar a lo mejor en la próxima isla me vende mejores cosas pero no sé, se me hace raro que a estas alturas no haya cambiado su inventario a ver que me falta de aquí, me falta ese tío este ya lo vencí, el barquito hundido ahí y este de acá, vamos a volver a intentar con la este si, si es por aquí, con esta, con la taza y ya si, si la pasamos o no la pasamos me voy a ir a, mira que pasó puta ahí se me apago este, no se me apago algo gente este, ven a ver más pegados no se puede ahi está ahi está ya casi, ya casi, bueno eso quiero creer no? bien, 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 a fuerzas ahora que? ok, gracias, ajá, ajá ok, no entiendo que dice, aquí está la mágica buena suerte, no sé qué, pero ya me dio otro poder a ver, aguantenme gente, porque creo que me están hablando y si no voy, pues GG, así que mejor ahorita los veo, después de un pequeño corte y bueno gente, ya regresé, es que me hablaron porque ya empezó a llover y tenía que meter algunas cosas y pues tengo ganas de irme a pelear contra un jefe pero no quiero pelear contra un jefe que ya hayamos jugado, bueno que ya sepamos, por ejemplo el de ahí, pues ya sé que es el robot y tengo ganas de echarnos acá al tren ya después iremos por el barquito allá pero tengo ahorita ganas de jugar contra el tren a ver qué tan perro se me pone este nivel al fin y al cabo me quedan 20 minutos para poder pasar este nivel este ya es para mí un plus porque ya pasamos dos niveles del juego así que esto para mí ya es un excel ay güey, qué chingados no me ames no ok no, ni madres, ya vi lo que haces tu puta pinche calabaza no la vi puta calabaza de mierda ahí está ah bueno tengo mi poder cosas que se le quedan los gallos ¡Gracias! ya muérete ok, vamonos en medio por si... no, es que se ve que... no, este güey va a estar cabrón, muere, 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 ok, ah ok, ya vi, ya vi, ay cabrón no mames, me caí por pendejo, cuánto le faltaba, hasta allá casi, ok, ok, ya vi que tengo que hacer, hijo de tu chingada madre, vete a la mierda tu puta calabaza chingas a tu madre ahora sí hay ventana, ya vi que sigue, así que... aquí sí me... aquí sí me siento, puta ah, no seas un mamón ya vi que tengo que hacer aquí, así que... vete a la mierda pinche ah, no mames no, ya mames ay güey, me te se salvó pendejo ok, ok, ok ok here's a real light flash bounce it's on ok, ok Están cayendo rayos nada más con que no se me apague la pinche consola o la computadora, ya la hicimos nada más con que no se me apague la pinche hasta mi perrito está con cara de que pedo que te pasa a ver déjala caer ahí porque aquí si necesito estar en el medio no me hiciste paro esta vez no me hiciste paro esta vez neta putos fantasmas de mierda ah no mames lo voy a intentar otras dos veces gente si no lo logro ya la chingada me voy a otro nivel no mames no mames putas calabazas vayan a chingar a su madre si hay algo que llegué a odiar en estos putos niveles en este puto nivel fue ustedes putas calabazas de mierda me y no mames no mames que me ¡Suscríbete! 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 Al fin y al cabo le quedan nueve minutos, yo creo que unos cuantos intentos con el robot, aunque me frustre, pues van a ser bien. ¡Suscríbete! 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 Ok, aquí sí necesito el dash. ah no seas mamón ya me super emputé ¿es en serio? creo que aquí necesito cambiarme el dash ahorita que me vuelva a matar me cambia el dash el dash ahorita que me vuelva a matar salte necesito aquí a fuerzas el pinche parry o digo el ¿cómo se llama esa pendejada? el dash no sé si este ha sido el video en el que más me he encabronado ahorita sí estoy super tenía planeado grabar hoy también el capítulo de bueno yo lo estoy grabando el domingo tenía pensado también grabar el de mañana el del jueves pero la neta no sé si ni siquiera si hay gente si el jueves les voy a poder cumplir con el video de Cuphead el de si el que si ya está grabado ya se está subiendo ahorita es el de Guardianes de la Galaxia si ese si no les voy a fallar pero con Cuphead la neta ya tengo ganas de darme un pinche descanso de este juego si me gustó me encantó no me lo tomen a mal pero ya me tiene hasta la madre buen día no mames ya ya no estaba ahí no mames si perdón mi gente mañana no va a haber video de Cuphead la neta ya me harte por hoy y la neta entre semana no me es posible grabar nunca pensé que Cuphead me iba a tener hasta la madre neta chingas a tu putísima madre saben que gente perdón vamos a dejarlo por aquí hoy la neta ya me super emputé y ya no quiero saber ahorita hoy por hoy si ya no quiero saber ni madres de este juego por hoy así que la neta perdón mínimo les pase el nivel de del pinche cangrejo y el de la el de la taza ya con esos me doy por bien pagado en este video ya el día la próxima semana ya intentaré pasar primero el tren porque el tren siento que está más fácil ya después me intentaré pasar este el nivel este del pinche robot pero bueno gente espero que les haya gustado estarme escuchando haciendo corajes con este juego pero pues bueno gente o sea creanme está chingón está súper chingón pero aquí así también me falta este nivel pensé que nada más a lo mejor el el día lunes me aviento el tren y me vengo a echar este lugar del robot pero eso ya lo veremos el día lunes gente así que bueno la neta perdón por irme así pero la neta ya me harte por hoy la neta ya no voy a grabarles el capítulo del jueves pero espero que el día de la neta ya me harte por hoy la neta ya no voy a grabarles el capítulo del jueves y a jueves si puedan ver el primer capítulo de la campaña de Devil Within así que bueno gente ya saben que si les gustó este video regámenme like, comparten este video y yo los veo más al rato con otro capítulo más de la campaña de Guardians of the Galaxy así que bueno gente nos vemos